Serán 18 programas con 129 actividades dirigidas a los escolares que el Concello de Urense pone a disposición de los centros educativos de la ciudad. La presentación en la que no faltó la música y el humor se realizó en el auditorio de la Escuela Municipal de Artes Escénicas. Los programas son de lo más variado, con temas como la salud, el medio ambiente, educación viaria o teatro, cine y danza. En el curso pasado las actividades contaron con un total de 52.000 participantes.